Por otro lado, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles hizo un anuncio esta mañana. Austin Butler dio una actualización acerca de cuándo podrían regresar los estudiantes a sus escuelas. ¿Qué te parece si nos vamos con nuestro compañero José Luis Muñoz, que nos va a hablar acerca de este tema? José Luis, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí afuera del edificio del LAUSD, dando la noticia que padres de familia han estado esperando desde el principio de la pandemia. Es cuándo nuestros hijos van a regresar a clases y aparentemente sus plegarias han sido escuchadas porque ya existe una respuesta de parte del superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Austin Buehner. Escuchen bien y también seguido de eso tenemos a una madre de familia diciendo qué es lo que opinan acerca de esta noticia. A mí falta mucho, pero hay una esperanza de que me da gusto de que estén los niños de regreso a escuela porque necesitan de estar en la escuela los niños. Están muy mal en la casa y necesitan su escuela. Ya escuchó bien. Las clases de verano empiezan en enero y luego las clases de lo que vendría a ser de regreso a clases empieza el 18 de agosto. Pero esto no quiere decir de que van a reabrir los planteles. Eso es algo muy importante que cabe resaltar. Ahora, trabajar en el internet y online con los hijos es sumamente difícil, dicen las personas. Escuchen lo que dicen Buehner acerca de esto y luego la respuesta de una madre de familia. La experiencia que yo he tenido con mi hijo es súper desagradable porque él dice que no puede entrar y como yo no sé mucho de computadoras, en realidad no le puedo ayudar. Y a veces los maestros me llaman que no está haciendo la tarea. ¿Cómo yo le puedo ayudar si estoy igual que él? Lamentablemente, Buehner agregó de que en el mes de marzo miles de estudiantes no participaron del aprendizaje en línea en este distrito escolar que es uno de los más grandes del país. Ese es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz desde el centro de Los Ángeles, Noticias 62. Los Ángeles, Noticias 62.